La llegada de las primeras lluvias del otoño hacen que las esperanzas retomen a la zona de los municipios ribereños, que miran hacia los embalses y los ven prácticamente bajo mínimos. En los últimos siete días la cantidad de agua embalsada entre Peñas y Buendía ha vuelto a descender, concretamente en dos hectómetros cúbicos. En conjunto, los dos grandes embalses de la cabecera del Tajo acumulan 469 hectómetros cúbicos, es decir, se encuentran al 18,6% de su capacidad, pues si estuvieran llenos tendrían 2.518. El de Buendía, el más grande de los dos, es el que está en peor situación. Tras perder un hectómetro cúbico desde la pasada semana, tiene acumulados 260, cuando lleno llegaría a los 1.705, lo que supone que se encuentra al 15,2% de capacidad. El de Entrepeñas está al 25,7%, pues almacena 209 hectómetros cúbicos, cuando su capacidad total es de 813. Por lo que se refiere al resto de embalses de la provincia, uno gana capacidad, concretamente tres hectómetros cúbicos, el de Volarque, dos pierden capacidad, concretamente un hectómetro cúbico, los de Beleña y el Atance, y el resto permanecen igual que la semana anterior.